Música Aldea Xecolón, Don Joerjo, Cotolón Cacerillo, Chichoy, Bajo, Don Ramón, Zay, Batimán Cacerillo, Paraíso, Chichoy, Don Guerrillo, Sahuach, Cotolón Queremos suplicar a los clientes alcaldes originarios En el momento de regresar a sus representantes En el momento de regresar de este lado Incorporarse con el representante que vino a recibir las varas correspondientes En este sector, nuevamente, estaríamos haciendo la solicitación Así que suplicamos a los diferentes alcaldes auxiliares En el momento de recibir la varas correspondientes de su representante Acompañándolo acá al frente Nuevamente, hacemos este llamado A los alcaldes auxiliares, por favor En el momento que su representante venga a recibir la vara Y también la identificación Y en el momento que egrese de este sector Puedan acompañarlo para poder realizar la juramentación Gracias Cacerillo, Chuchuca, Banco Don Fausto Orlando El Calón Cacerillo, Churimachica, Don Valerio Bocón Gustay Cacerillo, Panimaquil Don Isaac Olkot Chot Cacerillo, Panimaquil Don Juan de Dios Don Juan de Dios Don Juan de Dios Don Timoteo schuch gewoon Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.